Hace muy poco estuvimos con nuestro artista Juan Gabriel, que todavía sentimos que el ambiente nos lo dejó muy cálido el gran artista. Y hoy venimos precisamente a trabajar, bueno, pues ya en temas que nos corresponden, como es la atención a la discapacidad. Supimos de unas solicitudes que había de niños que necesitaban aparatos auditivos y hoy venimos a entregarlos. Fueron 10 niños los que se habían beneficiado con dos aparatos auditivos para cada quien, 20 aparatos en total. Fue una aportación que nos hizo el señor Pasos, amablemente, y que por medio de TIFF se hizo la entrega el día de hoy. ¿Sobre las prótesis también? ¿Qué hemos entendido? Sí, estamos trabajando un programa muy bonito, muy noble, que tuvimos a bien hacer un convenio con el TEC de Monterrey y con la Universidad de Chicago y el TIFF Estatal para llevar a cabo la elaboración de 100 prótesis inicialmente. Sí, viene un prótesista de Chicago que nos está capacitando a gente nuestra aquí en Chihuahua para poder nosotros elaborar las prótesis. Pero el proyecto inicial, mientras que se está dando el curso, ya estamos trabajando en ello y hemos entregado ya algunas prótesis, pero la idea es entregar 100 prótesis este mismo año, gratuitamente. ¡Gracias! Gracias. Gracias.